Mucha paciencia sería el término a utilizar, la palabra justa es paciencia las que han tenido las empleadas domésticas durante este tiempo para que finalmente llegara su aumento. Así es, han llegado a un arreglo salarial por un aumento del 24% que se dará en dos tramos. Desde la seccional Villa María, Gabriela Juárez explicó cómo se aplicará. Bueno, después de tres reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo de la Nación durante todo el mes de junio y que no llegamos al acuerdo porque nosotros estábamos pidiendo un 28%, ayer se llegó al acuerdo al 24% que se desdobló en el 12% retroactivo al mes de junio y el otro 12% a partir del primero de diciembre. Con respecto un poco a lo que es este número, ¿han quedado conformes? ¿Hubo por ahí algún tipo de compensación por lo que ha sido por ahí el año pasado y la inflación? Sí, sí, quedamos conformes. O sea, nosotros no podemos pasarnos del mínimo vital y móvil porque nuestras compañeras dependen de eso, porque si nosotros nos pasamos del mínimo vital y móvil, las compañeras que reciben la asignación universal pierden ese beneficio. Y bueno, quiero decir también que esto repercute también en el aguinaldo, el aumento. Ahora cuando se liquida el mes de junio y el aguinaldo, el aumento también es en el aguinaldo y lo mismo va a pasar cuando en enero nos paguen la segunda parte del aguinaldo es con el aumento. Bien, con respecto un poco a la cantidad de empleados domésticos que hay hoy en Villa María, ¿tienen un número, digamos, de afiliados más o menos? Sí, nosotros tenemos más de 700 afiliados al sindicato. El número de registradas en Villa María en realidad no lo tengo. Sé que a nivel país somos 1.200.000 afiliados, o sea, que estamos registrados. En Villa María es alta la registración que hay. El número no te lo sé decir. Usted lo decía, es alta la registración de la ciudad, digamos, ¿no reñeve mucho de lo que es trabajo en negro, más allá de que puede llegar a haber? No, sí lo hay, pero no es tanto como yo que recorro así alguna ciudad, algunos, digamos, dentro del interior del departamento San Martín, en pueblos o algunas ciudades importantes, es muy alta aquí en Villa María. No pasa en otras regi, en otros lugares, digamos.